En principio, esta es una fórmula que ya se probó en el 2020 y que ha traído como consecuencia el estado en el cual nos encontramos. Voy a conversar inmediatamente con Daniel Hermosa, presidente de la asociación MIPES Unidas. ¿Por qué? Porque se habla de un plan de reactivación. Ayer lo presentó justo el premier y lo presentó también el ministro de Economía, hablando de 15 mil millones de soles para mejorar este aparato económico y reactivar nuestra alicaída economía. Señora Hermosa, bienvenido. ¿Cómo está? Buenos días. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por la oportunidad de conversar y comentar estos anuncios. ¿Qué le parece el anuncio principal de este tema de ampliar de 5 mil millones a 15 mil millones un tema para reactivar empresas en el país? Bueno, en principio, esta es una fórmula que ya se probó en el 2020 y que ha traído como consecuencia el estado en el cual nos encontramos. Y la fórmula de no te ayudo a vender sino te presto para que sigas pagando me parece ya un despropósito. Porque toda vez que se traslada al sector privado la responsabilidad de la reactivación, cuando el estado también tiene que poner de su parte. Y no critico en sí mismo las garantías que va a dar el estado para los préstamos, sino que es la metodología que no ha funcionado. Hemos venido en caída libre desde 2020, ¿cierto? La economía, por una sumatoria de hechos. Castillo, la falta de confianza, la crisis política, la guerra, etc. De acuerdo. Pero tenemos que tomar en cuenta que ya las MIPES en general ya vienen muy golpeadas y sobreendeudadas. Entonces, ahora nos plantean esto como una salida, la cual no van a poder acceder muchas porque se encuentran en una situación tan complicada que los bancos no les van a prestar. Y aparte de eso, no llega tampoco. O sea, la idea, señor Hermosa, es lo siguiente. Aunque pongan 50 mil millones de soles y lo pongan a través de intermediación del sistema financiero o a través de concurso vía COFIDE, estos entes van a hacer evaluación de empresas y las empresas andan tan mal que no les van a dar. En principio no les van a dar. Probablemente en el fondo no es una especulación. Esto es para un poco recuperar cartera pesada de parte de los bancos. No lo veo como un préstamo o como una solución al problema de las MIPES. Yo lo veo más a una situación de cuidar las arcas de los bancos, que van a reemplazar probablemente créditos, créditos que están complicados por nuevos créditos. O sea, realmente no le veo yo la salida por ese lado. Ahora, compras mi Perú, que es otra propuesta. Ha dicho que van a comprar, efectivamente. ¿Qué le parece eso? Bueno, compras mi Perú sí, es un programa interesante, pero hay que ver la dimensión. En el Perú tenemos casi 300 mil MIPES manufactureras, o sea, en el sector confecciones, calzado, metalmecánica y madera. Estos programas, y ha demostrado la historia, que solamente impactan alrededor de 15 mil MIPES de este sector. Y obviamente el restante, las 270 mil MIPES, no llegan a acceder a esta, digamos, metodología de compra que tiene el Estado. Por lo tanto, sí, pues, son buenas intenciones, pero insuficiente para la crisis que vivimos. Nosotros, por otro lado, hemos hecho ya varias propuestas, entre ellas, por ejemplo, el pago de la deuda que tiene el Estado al sector empresarial. Recuerda que hace unas semanas el alcalde de Breña dijo que tenía 200 millones de soles de deudas pasadas, y el mismo contralor de la República, en la Comisión de Presupuestos, dijo que tenía 40 millones de soles de deuda, ya sea deuda interna, o sea, personal, pero también deuda proveedores. Entonces, el Estado se preocupa en garantizar préstamos que al final hay que pagarlos, cuando ellos tienen una deuda grandísima, inmensa, en todo el Perú con las empresas, y a esto hay que sumarle la demora de los pagos. Mira, nosotros hemos hecho una encuesta, el 60% del tiempo de los ejecutivos de una empresa, de los gerentes de una empresa, está enfocado en este momento en cobrar. En cobrar, ya no en producir, ya no en vender. Y en cobrar a su principal deudor, que sería el Estado. Uno de los principales son el Estado. El sector privado también está colapsado, no hay en este momento ventas, entonces eso rompe un poco la cadena de pagos. No es la lógica del préstamo que nos quieren hacer. Pero en el caso del Estado no se puede justificar porque ellos trabajan con presupuesto, o sea, ellos no pueden lanzarse a comprar si es que no tienen garantizado el dinero. Entonces, es inexplicable cómo el Estado está contribuyendo al rompimiento de la cadena de pagos. Y estamos hablando de municipalidades, de ministerios, de programas, que demoran muchísimo en pagar, lo cual suma los costos financieros de las empresas. Desde todo punto de vista, yo veo que esto es más de lo mismo, es una receta que no ha funcionado, porque no ha funcionado, si no, no estaríamos como estamos. Y Vicarra soltó creo que 60 mil millones. Con Reactiva, es verdad, es una nueva edición de Reactiva. Daniel Hermosa, no lo está diciendo Manuel Rosa, no lo está diciendo ningún congresista de oposición. Daniel Hermosa representa a la Asociación de MIPES Unidas, presidenta de esta importante asociación. Hay 300 mil empresas dedicadas a esto, o sea, micro y pequeñas empresas dedicadas, por ejemplo, al tema de manufactura. Y el impacto no va a llegar ni al 20% cuando se habla de compras de Estado. Ninguna esperanza de lo que va a ser más de lo mismo de esta medicina que hemos tenido, y no ha curado la enfermedad. El ministro, que está actuando de médico, está perdido en la realidad del Perú. Ha sido muy gentil. Daniel Hermosa, con lo que ha dicho es más que suficiente, bastante claro, bastante claro. Empresario, conoce el asunto, representa a empresarios. El famoso plan Impulsa, no sé qué, y el plan Unidos, y no sé qué nombre más le pone. En realidad debería tener un solo nombre, desde el punto de vista de fracaso.